¡Eh! ¡Y me robó la escoba! ¡Eh! ¡Ella! ¡Ay! ¡Me mando a limpiar, loco! ¡No, mírame una perga haciendo limpio! ¡Pamado! ¡Pamado! Ya, ahí estaba, para todas las mujeres interesadas Ella lo que quiere es dólar, 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 dólar Ella lo que quiere es dólar, 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 dólar Y me robó y sin pistola, dólar, 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 dólar Ella lo que quiere es dólar, 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 dólar Ella lo que quiere es dólar Ella pide dólar porque sabe que está dura La llevo en avión y me pide que más altura Tampoco se detiene si el party está oscura La chama cuesta miles como el coi con su cura Todas las semanas se la pasa ganando Y todas las semanas se la pasa gastando Todos la miran cuando pasa caminando Mi bro no tiene amor en la isla, está dominando También busca euros para la capital de España Pero solo con los verdes hace su hazaña Dice que te quiere pero solo a ti te engaña La bariza la controla tiene esa mala maña Busca euros para la capital de España Pero solo con los verdes hace su hazaña Dice que te quiere pero solo a ti te engaña La bariza la controla tiene esa mala maña Dólar, 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 dólar Ella lo que quiere es dólar Dólar, 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 dólar Me robó y sin pistola Dólar, 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 dólar Ella lo que quiere es dólar Dólar, 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 dólar Ella lo que quiere es dólar No sé si es solo que la descontrola Nah, no me importa lo que vaya a pasar Son cosas que nunca se va a poder cambiar Cuando la niña me ve, se pone a bailar Quiere que la brisa que le haga chillar Dice que soy diferente a los demás Pero si todos los hombres somos igual ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a insinuar? A Zahí ya lo dejaron sin capital Toca esperar, el pavo que está por llegar No sé si la gente me lo quieran quitar La chamita es toda una artista Pero temprano será de su lista Aunque no lo crean, no hay quien lo compita Oye mientras pueda, pero no lo hiciste T-O-L-A-R Tu novia sabes lo que en verdad a ella le conviene Le conviene estar conmigo porque cuenta los billetes Ambiciosa desde niña, ahorita tiene 27 Pero no te preocupes que las cosas pueden cambiar Por un billete de 100 la baby te puede cambiar Es un amor pasajero, el dinero también se va Pero prefieres gastarla en cosas que son material Richard Milley Gucci Pratt, diamantes en cantidad Le gusta lucir costoso, marca la diferencia No importa necesidad, el dinero lo va a buscar Pa' donde la mamá, si no se pone a mamar Richard Milley Gucci Pratt, diamantes en cantidad Le gusta lucir costoso, marca la diferencia No importa necesidad, el dinero lo va a buscar Pa' donde la mamá, si no se pone a mamar Me engaño nuevamente Si confía en ella, tú lo que eres un demente Sin dinero, evidente Sacando las caletas, poniéndolas presente Esperando a que llegue el día siguiente A ver si la nena se pone caliente No sé si yo soy el que la libera Ella me espera de lunes a viernes Ella me dice que viene y se arrebata Ella me dice que la pongo en cuatro patas Le ponemos duro al Takakoa Cuando la saludo siempre anda sola Sola, zona más brutal La paca de dólar me vino a enseñar Todos estamos claros que ya te están mintiendo Te tiene a ti como un juego de Nintendo Sola, zona cita, la cuna, Calvi Donde llega, resaltan el DIN Siempre PIN, AIP Muevese el culo como Caldivis Tuer, 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 quea Pa' que la vea Porque ya sabe que está buena Cada día estrea No cree en amor, los mensajes pichea Así que ese coto se explique Dile que se quite Tranquila, mami, que se abre el ticket Así que muevese el culo como si reúne el triple Quiero que desea que se quiera Y yo tuye dar pique Así que ese coto se explique Dile que se quite Tranquila, mami, que se abre el ticket Así que muevese el culo como si reúne el triple Ella lo que quiere es dólar Dólar, 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 dólar Ella lo que quiere es dólar Dólar, 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 dólar Y me robó y se pitola Dólar, 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 dólar Ella lo que quiere es dólar Dólar, 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 dólar Ella lo que quiere es dólar Ya, dímelo, Sagi Dagon, ella es una interesada Mira chama, si tú lo que quieres es billete Vaya trabajado, adiós Ella lo que quiere es dolar Si alguien nos controle El que produce solo, baby El Sagitario Un poco loco, no sé quiénes son Yance De camino a la luna La nueva escuela Tu narga sube como el dolar Aquí está el pan Danielito Colaborando con la comunidad Todo fino